No le he sentido ya que manda a señal, si no no se le dará, si no la señal es por cuenta que el espíritu de Goliath, y dejándolo se fue. era porque amigos un jaquito todo adulteración toda mala en este tiempo el Espíritu de Dios se ha movido con gran poder sobre la paz y la tierra señales hay pero estas palabras son para aquellos incrédulos que estaban conocidas muy bien la superficie miraban mucho las superficies de los cielos conocían el aspecto pero no podían discernir no podían discernir los tiempos los tiempos que se venían sobre la paz de la tierra así es para los incrédulos los incrédulos siempre van a piden milagros sobre la vida que quiten todo y que se vea 100% la presencia de él pero muchas veces he hablado aquí que hay que unirse que hay que tener la vida eterna y él la puerta no la cierra él los ama él los ama el hijo los ama también por eso ahí en el hijo tiene la puerta abierta para la vida eterna esto es lo que viajar en Fuster